La revolución sexual que comenzó hace 40 años debe seguir vigente porque es falso que sus avances estén ligados al progreso. Así lo afirmó Bruce Labrus, director de películas con temática gay, en su visita al Festival Internacional de Cine de Guadalajara, donde participa en el marco del Premium a Gay. Yo creo que hay un tipo de, una ilusión que el mundo, que ya como progresa el mundo, las cosas van a ser más progresistas, van a ser más liberales, actitudes más liberales hacia el sexo. Yo creo que es muy claro, he logrado lo que quería hacer en cuanto a hacer un punto en la liberación sexual o sobre la revolución sexual, siempre hay algo que tenemos que luchar en contra de ello.